Queridos hermanos, este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El canto de la Aleluya, introducido solemnemente en la Vigilia Pascual, resonará como acaba de interpretar la orquesta y coro de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, de manera interminable, invitándonos y provocándonos a la alegría de la resurrección del Señor. ¿De dónde brota esta alegría de la Iglesia, extendida por toda la tierra, y como un anuncio de alegría, muchas veces en un mundo que tiene muchas razones para la tristeza y la desesperanza? ¿De dónde brota esta alegría de un acontecimiento histórico? El Hijo de Dios hecho hombre se ha sometido voluntariamente a la muerte, se ha entregado en amor por nosotros para el perdón de los pecados y ha vencido la muerte. Esta es la gran noticia que la comunidad cristiana desde hace dos mil años anuncia al mundo entero. Cristo ha resucitado. Es decir, un personaje hermano nuestro de carne y de sangre, pero el Hijo Eterno de Dios que existía desde siempre y que ha nacido de María Virgen, este personaje histórico, ha vivido la experiencia humana del sufrimiento y de la muerte y ha derrotado la muerte con su resurrección. ¡Está vivo! Es lo que los apóstoles, las mujeres, los distintos discípulos experimentan al contacto con Él. Es el mismo, pero le ven ya transfigurado y transformado porque su cuerpo ha resucitado. Y en las distintas apariciones, al principio no saben quién es y cuando Él se da a conocer, el corazón se llena de alegría en aquellos que le reconocen, como los apóstoles, las mujeres, los discípulos de Maús, etc. Es un hecho histórico. Sucedió hace dos mil años en un lugar concreto. Se ha convertido en lugar de peregrinaciones a lo largo de tantos siglos para millones y millones de cristianos. El sepulcro de Jerusalén, el santo sepulcro, está vacío. Y sin embargo, es el sepulcro más venerado de toda la humanidad y de toda la historia. ¿Por qué? Está vacío porque Jesucristo, que fue allí depositado después de su crucifixión y muerte en la cruz, no está aquí. Ha resucitado. Se irá encontrando con unos y con otros en los días siguientes a su resurrección. Es un hecho real. Le ha sucedido al propio Jesús. No es una imaginación de los apóstoles. No es que los apóstoles cambiaron de ánimo o la vida la vieron con otro color. Ciertamente les cambió el ánimo y la vida la empezaron a ver de otro color. Pero el acontecimiento sucedió en el propio Jesús. Es un hecho real. Sucedido en él, en su humanidad santísima. De manera que los que le ven y comen con él y pueden disfrutar de su presencia, nos han transmitido en un abundante número de testimonios y de testigos, ellos han estado con él y está vivo y ha resucitado. Y es un hecho que trasciende, evidentemente, la historia. Porque es como si la historia en él, en su humanidad santa, hubiera llegado al final. A donde todos llegaremos y él así nos lo anuncia. Y él nos ha anticipado el final. ¿Cuál es el destino del hombre? El de Jesucristo. Cristo, estamos llamados a vivir siempre y a transformar esta carne mortal que nos lleva a la muerte, será resucitada y transfigurada como lo ha sido la suya. Cristo resucitado, llena de alegría, el mundo entero, como decimos y proclamamos en el prefacio de cada una de estas misas de Pascua. Los apóstoles, con Pedro a la cabeza, anunciaron la primera lectura, así nos lo recuerda, ese primer querigma o anuncio. Cristo ha muerto por nosotros para el perdón, para abrirnos de par en par las puertas del cielo y hacernos hijos de Dios y ha resucitado. Ese a quien habéis conocido, se está dirigiendo, Pedro, a los contemporáneos de Jesús. Ese que habéis visto colgado en la cruz cuando habéis venido para las fiestas de Pascua, ese mismo, no otro, ha resucitado y vive glorioso y ha vencido la muerte definitivamente. La resurrección de Jesucristo, hermanos, es el punto fundamental de la fe cristiana. Jesucristo resucitado es para todos nosotros un anuncio de alegría, de esperanza, de paz, de una vida nueva, ya no como la anterior, en la que, habiendo nacido en pecado, arrastramos en nuestra vida tantas secuelas de ese pecado, sino que Cristo resucitado nos ha dado una vida nueva a la que se refiere el apóstol. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, no los de la tierra. Buscad los bienes del cielo, que ya podemos vivir y disfrutar desde ahora, dejando a un lado tantas cosas inmediatas que pueden ser señuelos que nos ofrecen felicidad, pero es una felicidad pasajera y muchas veces amarga. Buscad los bienes de arriba, no los de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. ¡Gloriosos! Esta es nuestra esperanza. Al celebrar hoy el gran día de la Pascua, que dura ocho jornadas completas, alegrémonos todos en el Señor y sobre todo se afianza en nosotros la esperanza de resucitar, de vivir una vida nueva, una vida según el Evangelio que Jesucristo nos ha predicado, que la Iglesia tiene la tarea en cada uno de nosotros de anunciar al mundo entero a nuestros contemporáneos. Cristo ha resucitado y se nos ha comunicado todo su vigor en el sacramento del bautismo. Hemos comenzado esta celebración asperjados por el agua consagrada y bendecida en la Vigilia Pascual y en la cual serán bautizados en este tiempo de Pascua los nuevos cristianos infantes, niños o adultos. El próximo domingo tendremos bautismos de adultos aquí en esta Santa Iglesia Catedral. Pues el agua que ha sido derramada sobre nuestras cabezas nos está recordando que todos los aquí presentes entramos en la Iglesia por el bautismo. Hemos recibido la redención por el sacramento del bautismo. Hemos sido lavados de nuestro pecado y hemos comenzado una vida nueva. Es muy importante que llegada esta fiesta de Pascua renovemos en nosotros esta nueva vitalidad que viene del Espíritu Santo como fruto de la resurrección del Señor. Y ese bautismo que ha ido desarrollándose y que nos llevará hasta la plenitud en la muerte y sepultura con Cristo y en su gloriosa resurrección se alimenta continuamente de la Eucaristía. Sí, hermanos. hoy es el domingo por excelencia el primer día de la semana que Jesucristo inauguró como el día del Señor. A partir de entonces a partir de este acontecimiento de la resurrección cada ocho días la Iglesia vuelve a reunirse en torno al altar para escuchar la palabra de Dios y para acercarse a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo glorioso que se nos ofrece en la Eucaristía. No podemos vivir sin el domingo. Dijeron aquellos mártires de Abiten en el siglo IV. Les llevaron ante el gobernador porque les habían prohibido celebrar la Eucaristía los domingos y ellos contestaron pero ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a resistir las penas de la vida sin tener a Jesucristo? Que nos alimenta la esperanza que es continuo alimento de amor entre nosotros y que nos abre de par en par el futuro de la eternidad. No podemos vivir sin el domingo. Es decir no podemos vivir sin Jesucristo y no podemos vivir sin Jesucristo celebrado vivido gozosamente domingo tras domingo a lo largo de todo el año. Este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo y de ahí domingo tras domingo la Iglesia nos invita a celebrar a participar en la Eucaristía para que se renueve en nosotros la alegría que hoy experimentamos todos al constatar que Jesucristo ha resucitado. Cerquémonos por tanto a este sacramento de la Eucaristía no sólo hoy sino durante todos los días de nuestra vida. Es el gran tesoro de la Iglesia Cristo y Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Para Él ha sido hecha esta gran bóveda para albergar este gran misterio Cristo en la Eucaristía. Para Él existimos nosotros cada uno de nosotros una vez que le hemos conocido sería la peor desgracia de nuestra vida perderle darle la espalda o prescindir de Él. Cristo ha resucitado nuestra vida ha de ser acoger y asimilar la Suya para vivir unidos durante la etapa terrena y vivir unidos fundidos en un abrazo en toda la eternidad. Cristo ha resucitado que esta alegría el Señor nos la conceda a cada uno de nosotros en lo más hondo de nuestro corazón también a los que seguís la Santa Misa a través de los medios de comunicación. os llegue la alegría de la Pascua y nos deseemos unos a otros feliz Pascua de Resurrección y así sea.